¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué miras con esa cara de acojonado? ¡Lo patética que eres! ¡Y esa voz de mariquita! ¿Qué le pasa a mi voz? ¡Sé un hombre, coño! ¿Para qué, si ya lo eres tú? ¡Saca la polla! ¿Dónde tienes la polla? ¡No tienes! ¡Eso! ¡Di muchas veces polla! ¡Hazte la radical, así olvidas lo vieja que eres! ¡Y tú, a ver si consigues llorar una vez en tu puta vida para que venga tu padre a limpiarte las lágrimas! ¡Mira, a mi padre no le metas en todo eso! ¿O qué? ¡Que te hostia! ¡Venga, coño! ¡Joder! ¡Los tíos siempre igualen cuando se sabota el discurso recurso a la violencia! Muy bien, hasta aquí. Ernesto, ¿qué sientes? ¿Qué siento? Si no me contestes con otra pregunta. Siento que quiero matar. ¿A quién? ¿A ella? ¿A mí? ¿A ellos? ¿A quién? A mí, joder. Es que siempre me miro desde fuera. Me censuro. Y no me dejo hacer nada. ¿Dónde está tu autoestima, Ernesto? De paseo. Yo qué sé. Ah, no lo sabes. No puedes pensar. ¿Estás muerto? Estoy muerto. ¿Para qué queremos ser actores? Pues para ser otro. Para que nos quieran. Pues para no volverme más loca de lo que estoy, ¿no? Eso. Para sentir. Para sentir. Si tenemos miedo a sentir, tenemos miedo a actuar. Si no sentimos, no somos. Date permiso, Ernesto. No te censures. Eres Hamlet. Ella es tu madre. Mírala. Cristina, afloja, ¿eh? Afloja, Cristina. Respira. Humedece el corazón. Miraros. Miraros. Eso es. Y disfrutad de la escena. Cuando queráis, empezad con el texto. Cuando queráis. Hola, madre, ¿qué hay? Hombre, tienes muy ofendido a tu padre. Es muy ofendido a mi padre. No.